Música Convirtió en un premio esto, un premio de exportación. Seguí antes de ayer, pero me parece que hace 15 años que estoy listo, porque con todas las actividades que tuve... No sé, está bien, pero bueno, me indicaron no volar, así que bueno, es un pajarito sin alazón. Música Música Es un momento bastante triste, lo quiero mucho Ricardo, fue una persona muy importante en mi vida, mi descubridor, por decirlo de alguna forma. Hicimos un grupo de modelos que lo queremos mucho, amigas cercanas, y estamos ahí en contacto para ponernos a disposición y para poder ayudarlo. Música Música ¿Qué te parece como yerno? Música No sé de qué me hablas, te dije que era un premio. No, no sé de qué me hablas. Música Ay, qué programa por favor, y es martes, tremendo. Arranca el primer programa de espectáculos del día de la televisión argentina, cual si no, socios del espectáculo. Música Junto a dos conductores que se quedaron con ganas de ir a Miami, ahora va a pasar Rodrigo Luzzi. Luzzi, paliare, paliare Luzzi. Arriba los socios. Junto a ellos, las socias. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo les va? Buen martes para todos, martes de verano. Gran programa, primicias, debate, todo lo que nos gusta cada mañana, escandalones. De este, el programa cuyos integrantes no ganaron el Martín Fierro Latino. ¡Socios del espectáculo! Estamos absolutamente sorpresas todos. Porque ayer corrió... ¡Corrió un rumor! ¡Un rumor! No quedó otra que empezar así. ¿Qué va a ser? Corrió un rumor que Mariana Abreu, la compañera, había ganado como mejor panelista de Latinoamérica. Sí, corrió ese rumor que Mariana Abreu. Había ganado. Colegas respetadísimas. Mariana Abreu ganó. Y aparte se pareció una foto de Mariana Abreu con Martín Fierro que no era de ella. Así que en un rato vamos a aclarar todas las dudas acerca de quiénes ganaron. Y te vamos a contar todo. Papelones, sorpresas, muchas figuras importantes latinas, hay que decirlo también. Y hay una que otra cosita, perlas del Martín Fierro latino, señores. Bueno, arrancamos el programa. Bienvenidos. ¿Cómo les va, socias? Hola, buen día. Gracias por poner el rumor temprano. Pero bueno, la verdad que amerito. Pero bueno, enseguida nos metemos con la cuestión Martín Fierro, pero antes un tema más serio que está relacionado a la salud de Ricardo Peñeiro que tiene una situación según los partes médicos extraoficiales que se han conocido sería irreversible después de sufrir un nuevo ACV. Sí, la verdad que habíamos hecho un informe hace unos meses con Ricardo y todo su trabajo social en una parroquia donde ayudaba, donde atendía en un comedor, donde había cambiado su vida, porque la verdad que había pasado por momentos muy complicados y se había volcado a la ayuda social y a todo eso. Así que la verdad que sorprendió mucho. Leíamos una información, datos de César Curisich, que dijo que era una ACV irreversible. La verdad que oficialmente todavía no hay partes. Y tenemos a nuestro compañero Wally ahí en la puerta de la parroquia donde Ricardo hacía esta función social y ayudaba en los comedores. Wally, buen día. Sí, ¿cómo están chicos? Buen día. Hay mucha preocupación, obviamente. Acá se enteraron por los medios de la noticia alguien que todos los lunes viene a esta parroquia a ayudar, a colaborar. Está la hermana Lucía que trabaja con él en esta iglesia. Y bueno, ¿cuándo fue la última vez, Lucía? Buen día y gracias por recibirnos. ¿Qué vieron a Ricardo acá? ¿Estuvo el lunes pasado colaborando? Estuvo el lunes pasado, sí. Él venía todos los lunes. ¿Qué hacía él aquí? Porque nosotros pudimos hablar. Él nos contó en su momento cuando nos enteramos de esto que había decidido hacer para su vida. Él era parte del equipo de voluntarios de los lunes y específicamente tenía la tarea de recibir a la gente aquí afuera. Él en general estaba acá afuera, recibía a la gente, iba rodando la fila, repartía los números, daba las viandas a aquellos que se llevan la comida para llevar a su casa. De eso se encargaba él. ¿Se enteraron por los medios ustedes de la noticia? Sí. Sí, sí. Nos enteramos por los medios. ¿No tienen allegados? ¿Él nunca presentó a un familiar? ¿Amigos? Yo personalmente no, pero alguna otra de las hermanas que estuvo antes que yo acá en el comedor, sí. Sí. Se comunicó con algún vecino o algún amigo. Se necesita un milagro. Está delicado. Sí, sí, sí. Dios quiera. Dios quiera que esté bien, que sea lo mejor para él. Hace un ratito hubo una misa y se lo han dedicado, ¿no? De alguna manera. ¿Alguien que de corazón venía a hacer esta labor? Sí, lo conocemos de hace muchísimos años, así que estamos en todas las misas rezando por su salud. Muchas gracias, hermana. De nada. Gracias a ustedes. Y Rodrigo, para vos y para todos los que son bicheros y saben que también él es fanático de los perros. Sí. Bueno, pude hablar con César Juricic, que ayer lo pudo ver. El cuadro es preocupante, es grave, pero lo ha visto de semblante bien. Está entubado, está todo conectado, está sedado, obviamente, por el cuadro que presenta y pudo saber que una amiga pudo recuperar de su casa los cuatro salchichas. Tenía salchichas. Y ya están al cuidado de... Sí, cuatro salchichas tenía. Que se lo podía ver en la plaza aquí enfrente de esta parroquia, pasearlos, sacarlos todos los días. Los llevaba a todos lados. Pasaba por la puerta de la iglesia también. A todos lados. Vamos a decirte que nosotros justamente hicimos todo un informe, hicimos una nota con él, empezamos haciéndolo en un escandalón, después lo ampliamos en el programa, la nueva vida de Ricardo Piñeiro, alguien que conoció el glamour, el estrellato, representó a los mejores modelos de la Argentina durante una época dorada de ese mundo. Y lo cierto, después cayó en un ostracismo, fue estafado, cayó en el mundo de la droga, sobre todo del alcoholismo. Bueno, él contó un montón de cosas que le pasaron en una nota posterior que nos dio cuando ya empezamos a descubrir su trabajo en esta parroquia y su cambio de vida absoluto, ¿no? Hace poco tiempo, muy poco tiempo. Sí, sí, Santiago Rivarroy lo encontró en este lugar. Exacto. A esta iglesia vino a pedir ayuda con respecto al alcoholismo. Aquí, de esa manera llegó a este lugar y de ahí se sumó a este equipo de voluntarios que colaboran con la gente que está en situación de calle y que todos los días vienen a buscar un plato de comida a este lugar. Vamos a recordar algo de lo que nos decía Piñeiro hace pocos meses, antes de sufrir este ACV que hoy lo tiene al borde de la muerte. En marzo fue. Estamos sentados al pie de la iglesia a las esclavas del señor en Recoleta donde llevan una tarea enorme que es ayudar, que es asistir a las personas que menos tienen, a la gente en situación de calle. En ese grupo de personas que deciden dedicar parte de su tiempo, de su esfuerzo para dar a los que menos tienen, está el señor Ricardo Piñeiro que rompe el silencio en socio del espectáculo. Ricardo, buen día. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, por suerte muy bien acá. Gracias por recibirnos. No, no, no. Es un placer, realmente es un placer. ¿Cuándo fue el momento? Bueno, hace tres años me dijiste, pero ¿qué pensaste? Estoy tan agradecido por la vida que tuve y tengo que voy a empezar a devolver un poco. Mirá, yo te voy a decir sinceramente y no quiero ser muy recurrente con el tema porque ya se habló mucho. Yo en un momento tuve una gran depresión, ¿sí? Una gran depresión y lamentablemente... La estafa, ¿no? Pongámoslo. Sí, sí, digamos. Porque hay gente que no está al tanto. No sé si una estafa, pero bueno, tuve muchos problemas donde, bueno, se tuvo que salvar la empresa y eso para mí fue muy doloroso porque yo trabajé 35 años y bueno, no me sentía muy bien y la verdad que empecé a tomar un poquitito de más y cuando me di cuenta de eso, recurrí acá, acá, al costado. Hay un grupo que se llama Alcohólicos Anónimos y la verdad que a mí me salvó la vida porque, bueno, por supuesto, vine todos los días durante un tiempo muy largo y, bueno, gracias a Dios hace 5 años que no tomo alcohol. No es una estafa emocional y es económica. ¿Vos, gente, te jodió con plata? ¿Perdiste...? Sí, tuve problemas de plata. Sí, sí, tuve muchos problemas. Sí, la verdad que sí. ¿Una cifra millonaria? No, no, tampoco millonaria porque no, porque nunca fui millonario, o sea, pero la gente creía que yo era millonario pero la verdad que no, se equivocan. Vivo en un departamento, una vez salió a la tele, van en su lujoso departamento de Recoleta. Y la verdad que vivo en una casa linda acá a la vuelta, es un departamento normal. Tenés un buen presente, por suerte digo, tenés un buen presente, no quedaste en la calle. No, gracias a Dios, no. Bueno, me rompí el alma durante 35, durante 40 años en realidad. Ahí estábamos viendo, bueno, una nota que ha hecho Santiago Ribarroy. Una nota extensa que tuvo más partes, ¿no? Sí, tuvo más fragmentos y la verdad que él contaba su vida y bueno, nos sorprendió mucho, un ícono de la década del 90, igual que Pancho Dotto, los dos rivales, el River Boca de las agencias de modelo. Sí. Bueno, Paula Chávez, ayer hablamos con ella, obviamente está muy dolida por esta situación, entre las que obviamente empezaron su carrera con Ricardo Piñeiro, ¿no? Exactamente, con Ricardo Piñeiro, exactamente, él tenía algunas modelos más de alta costura y Pancho era como más las mediáticas en algún punto y Paula formaba parte de ese elenco. Bueno, habló con nosotros y ante esta situación que hoy tiene muy delicado el saludo de Ricardo Piñeiro. Bueno, lo único que te pido es que no te escapes de la nota. ¿Cómo andás? Acá te puedo acelerar más fuerte. Que no me escapé igual. Te escapaste un poquito, sí. No, no. Perdón, pero la última. No, no, no. Una sola, una sola. Bueno, se nos va. Fue una especie de Carmen Barbieri. No. Bueno, en algún momento en mi carrera lo tenía que hacer. ¿No te gustó? ¿Te gustó un poquito? No, no. Tres veces le dije, no voy a hablar más del tema, me seguía preguntando, la cuarta, la quinta, me tengo que ir. Así que Zaira, no te voy a preguntar absolutamente nada y deciste que ya hace un ratito. No. una reflexión. Sabemos que estás pasando un momento delicado porque un amigo, una persona que laburó con vos, Ricardo, está atravesando un momento difícil. ¿Qué reflexión tenés para hacer? No, bueno, no mucho. La verdad que es un momento bastante triste. Lo quiero mucho Ricardo. Fue una persona muy importante en mi vida, mi descubridor, por decirlo de alguna forma. No nos hablábamos mucho todos los días y demás, pero siempre teníamos algún encuentro o algo. Así que obviamente que me pone bastante triste la situación. Creo que en el último tiempo se acercó mucho a la iglesia, mucho a Dios. Así que bueno, espero que esté en manos de Dios y que sea lo que tengo que hacer. ¿Estás en contacto con la familia en este momento o no? Con sus amigas. Hicimos un grupo de modelos que lo queremos mucho, amigas cercanas. Y estamos ahí en contacto para ponernos a disposición y para poder ayudarlo. Pau, ¿qué significa para vos él? Y todo. La verdad que si no hubiese, si él no me hubiese elegido, yo capaz, no sé, mi destino hubiese sido otro, en Lobos, no sé si hubiese venido a estar en Super M y demás. Bien. Así que haciendo fuerza para que se recupere pronto, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Eso sí. Bueno, ahí estaba Paulita reconociendo. Nos recordamos mientras veíamos la nota que Super M, ese reality que dio la pantalla del 13, en el cual era partícipe ella. Y bueno, ahí lo conocía a Ricardo. Ricardo que, por lo que sabemos, no tenía mucha familia. Y sí tiene una familia de amigos y de amigas muy, muy cercanos. Ingrid, Paula, bueno. César Curicic. Bueno, César Curicic, quien como decía recién Wally, lo pudo ver. Wally, ¿tenés más información acerca de un futuro parte médico? Sí, en hora, en unos minutos, a las 12 del mediodía, el sanatorio Mater Dei brindará un nuevo parte médico. Una amiga de él tomó las riendas, hizo un listado de personas muy cortitas que pueden ver, digo, a Ricardo en este momento que está atravesando. Y a mí me hizo recordar mucho, chicos, al caso de Verónica Perdomo. ¿Se acuerdan que también había sufrido una CV irreversible? Pero que después de un tiempo el milagro existió. Y hoy la podemos ver a ver muy bien, ¿no? Era isquémico. Claro, claro. No era sangrante, lo que se dice que es una CV sangrante. No era hemorrágico. Hemorrágico. Tal cual. Sí, sí. Aparte, el daño cerebral de este ACV aparentemente es el que sería irreversible. El daño cerebral es irreversible. Creo que tiene que ver con el tiempo el cual tardaron en encontrarlo porque ya lo encuentran casi... Dos días después. 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 Eso fue en contra. Claro. Eso creo, entiendo, que el ACV es fundamental. El tiempo, digamos... Bueno, las personas solas, ¿no? Que uno lo piensa tantas veces. Mirá, ayer salvando las distancias de la situación, pero hablábamos con Carmen. Estaba con Carmen. La vimos en la entrega de los premios los más cliqueados de Ciudad Magazine, que ya haremos mención a eso oportunamente. Y me decía que está pensando en que el caso Piñeiro la llevó a la reflexión de vender el departamento que tiene y comprar uno en otro edificio donde vive una amiga suya, una muy querida amiga suya, para tener a alguien más cerca, porque le da miedo vivir sola, de que te pase cualquier cosa y de que nadie te encuentre. Por eso yo pregunté, como decía Adrián, y no, no tiene familia él, solamente los amigos, las modelos que trabajaron con él. Por eso, bueno, sus perritos eran tan importantes para él, porque era parte de su familia, lo llevaba de vacaciones, estaba pegado incluso a los eventos y demás. Sí, un tipo muy solitario y tampoco se le han conocido grandes amores, digamos, ni él. Él ha sido muy respetuoso para su vida, digamos, con su intimidad. La prensa también ha sido muy respetuosa con él, no se ha conocido demasiado. Pero con respecto a esto del ACV y la soledad, María Valenzuela, con el caso de su hija Malena, que han hecho varios spots, que cuando tenés algunos síntomas, que la mano se te adormece. Que te comuniques rápido con alguien. Que te comuniques y pensemos que en dos días este hombre estuvo tirado en su casa, debe ser, digamos, se perdió un tiempo valiosísimo. Valiosísimo para su recuperación. Aparte de darnos la nota, Paula Chávez había puesto una historia en Instagram pidiendo una cadena de oración y pensar cosas lindas por él, ¿no? Sí. Lo publicó en las últimas horas que vemos ahí en pantalla. Piensen cosas lindas de él, por favor. Una vela encendida por Ricardo Piñairo, que está luchando por su vida. Y bueno, ampliaremos cualquier información. Nos decía Wally que se espera un parte para dentro de pocos minutos. Así que tenés prioridad cuando tengas novedades, compañero. Muchas gracias, ¿eh? Volvemos enseguida al móvil. Gracias, chicos. Desde esa parroquia donde encontró su, este... Bueno, su nueva vida, de alguna manera, ayudando a otros, donde él también pudo recuperarse desde un flagelo como el alcoholismo y Ricardo Piñairo. Hablando de Paula Chávez, ¿tenemos alguna cosita para vos, Capristo? Ah, ¿para mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Cambiando el tono. Porque otra vez, Paula Chávez hace unos días nos dio una nota porque tú, 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 tú... Con todo el tema de, bueno, el pasado, lo que pasó con Gustavo. Así que después del corte, te lo ponemos al aire para que vos digas un asentado. Bueno, muy bien. En un minuto, ya venimos. Ay, gracias por el almuerzo. Arroba Huertas del Pilar. Ensaladas, Kitchen Wraps. Hacés tu pedido sin moverte de tu casa. Arroba Huertas del Pilar. Qué maravilla. Bueno, si te hizo largo el corte, háznoslo también. Pero, ¿sabés qué? Lo bueno es que ya ahora no hay más. Hasta que empiece el zorro, nosotros nos quedamos derechos y ahora viene la papa caliente. Quédate ahí. La vida se disfruta mucho más en un Canon. Cuando dormís, lees, vesté, le comes. Canon siempre te acompaña. Elegí Canon, mi colchón, tú, colchón. El que todos eligen para pasarla bien. Mirá. Yo descanso en mi Canon. Canon siempre es mi colchón y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Mi Canon, Canon, Canon es mi colchón. Lo disfruto cada día, me siento mucho mejor. Ya nos metemos de lleno en el Martín Fierro. Latino, ganadores. Mariana Breva. Miami. Si ganó, no ganó. Se trajo un premio que no le correspondía. ¿Qué pasó? Toda la noche de anoche, todos los adelantos de una transmisión que dejó mucha tela para cortar. Llegó la diversión de la mano de Betzson porque en Betzson vas a encontrar la mayor variedad de slots, blackjack, en vivo, ruleta y los mejores eventos deportivos. Y como esto fuera poco, escucha bien, duplican tu primer depósito hasta en 50 mil pesos. Ya sabes, jugás responsablemente en Betzson, tu sitio de apuestas online. Bueno, organicemos un poco la cosa. Martín Fierro Latino, transmisión que no se vio porque se va a ver en diferido. Es la primera vez que se entrega un Martín Fierro y no se transmite en vivo. Ah, mirá. Ya sabes, por sí, eso hace un poco de ruido. Se entrega con delay. Y además, uno piensa, bueno, qué raro que no salió una lista de ganadores. No he publicado en un portal, en un diario, en una red social, una lista de decir, bueno, ¿quiénes ganaron? No se sabe ni quién ganó, ni quién perdió, ni cómo se hizo. Hay imágenes de redes, por supuesto, no hay imágenes oficiales. Vimos a Susana, Espléndida, Lupita Ferrer. Y a Lupita Ferrer, chico. Ah, no, Lupita. La mala, ¿de cuál era la mala? De Cristal. De Cristal. La villana de grandes novelas. Victoria. Victoria Escalante. Victoria Escalante, una diva de las novelas latinas. Mirá, está igual, chico. Estaba Buma Rodríguez, espléndido siempre. Y están nuestros valores, nuestras chicas, nuestras hermosas compañeras, nuestras socias. Mirá, ahí casuales, haciendo playas. Casuales, callo a la chica. Mariana, Bray, Nancy Dure, Nancy Dure. ¡Bravo! Bueno, chicas, Bray no se anima a sacarse de las gafas. Les presento, no, les presento. Una noche larga. Don Martín Fierro, mejor para él. Ay, señor. Pero Mariana, está espléndida, mi amor. Estoy impoluta, estoy, mi vida. Impoluta, mi vida. Yo te duermo cuatro horas y estoy espléndida, espléndida. Acá estamos con Nancy, un poquito de la voz tomada. Yo dormí tres. Vos dormí cuatro, porque Nancy me tuvo que despertar, si no yo seguía. Cosa que me pasa, visualmente. Bueno, y acá estamos, chicas, la pasamos, pero espectacular. Pero cuando digo espectacular, es espectacular. el premio tuvo sus errores, sus fallas, su bemoles, su bemoles, su bemoles. Los mejores Oscar, chicas. Sí, los mejores Oscar. A ver. Se confunde un ganador por otro. Está bien. Lo importante era instalar el premio, pero bueno, vamos desandando este tema de a poquito. primero, Mariana, ¿qué pasó que nosotros acá, a tres minutos de empezar el aire, creíamos que habías ganado el Martín Fierro? Y después... Es una pena, es una pena decir que no hayan puesto la placa de felicitación y que no, eso es una pena. Yo lo estoy lamentando porque yo sé que está todo preparado para felicitar. Ponela, ponela. Ponela, ponela. Jugamos, si querés jugar, jugamos. Te lo pido por favor, el Gro. Laburó la producción, laburó la edición, todo. Felicitarme, no pasa nada. No, la pasamos muy bien. Pero el Gro tenía una bronca que parece que la mandó a la papelera, no la tiene. La de Gro, la de Gro, que era la placa de Gro, la de Gro. La confusión, la confusión. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí con eso? Tengo dos problemas. Sí, hubo varios problemas, con la Terra particularmente, además de otros problemas que hubo. A ver, esperen un poquito, chicas, esperen un poquito. ¿Por qué a Dure se la escucha tan mal y a Mariana se la escucha tan bien? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿Cómo estás saliendo? Levanta la voz, Dure. No, no, no. Pero hay una cosa como más metálica de Dure. ¿No? Ah, ahí va. Perfecto. Ahí me escuchan bien. ¿No se ha chuchachado? Ahí me escuchan bien. Ahí estamos bien. Sí, ahí están las dos. ¿Ahora sí? Más parejas, sí, sí. Mientras explican esto de la terna, yo desde acá desde la tablet mando la foto que generó la confusión, que es la de Marianita rubia espléndida con el Martín Fierro en la mano. Entonces, como ganó. No, pero, pero, pero. Eso ahora te lo voy a explicar. Me da el detalle que el Martín Fierro que tiene Marianita en la mano. No, no. Es de oro. Sí, es verdad, claro. El que yo tengo en la mano es el Martín Fierro de oro, que es un Martín Fierro que a mí me habían pedido, me habían preguntado si yo podía hacer entrega de ese Martín Fierro en la noche. Sí, por supuesto. Como no lo voy a hacer, obviamente. Era Don Francisco. Pero para Don Francisco, ¿qué se podía obviar? Estrella, 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 figura, 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 arriba, arriba. ¿Y quién lo ganó ese? Entonces yo le dije, obvio. No, Don Francisco. Era el de oro. Era el de oro. Ella estaba pensado para él. Pero. El de ella en la foto no es Martín Fierro común y corriente. Es el de oro. Se nota. Si la podés poner a pleno, ¿sabes qué? Yo cuando vi la foto, lo vi distinto, dije, bueno, la versión Miami debe ser distinta. Claro. No. No. El top, top, top. Es más, lo tuvieron que estrenar en la puerta del teatro y tironeárselo porque no se lo quería. Claro. Yo me encariñé con a Martín Fierro en un momento. Le digo, no. Digo, ya que Don Francisco no vino, mi amor. Y el mío, no sé, se lo llevó Victoria López. Dicen que fue un error. Yo creo que ya voy a ir a buscar a Victoria López. No, mi amor. No, ya está. Acá ganamos todas. La terna es lo importante. No. La terna es lo importante. Fuera de toda broma, porque nos divertimos muchísimo. La terna es lo importante, estar acá en estos premios. A mí me encanta que se hagan, que se sigan haciendo. Creo que hubo un, digamos, fue una primera vez. Por supuesto que tuvo muchos errores. Pero bueno, que son cosas que se pueden modificar y que tienen que ver más que nada con una cuestión de organización. Pero no fue fácil. Y se va a mejorar para el año que viene, seguramente. No, la verdad es fácil, porque la combate de Colores fue muy grande. No solo estaba Plana, estaba el Puma, estaba Lupita Ferrer. Acercate el micrófono a la boca, Nancy. Acercate el micrófono a la boca, mamá. Que te acerque el micrófono a vos, Dure, porque sos vos. No, 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 Nancy. Dure, Dure. Lo tiene en este lado. Acá, vení. Ah, ella está hablando. Ahí estamos. Ahí me escuchamos. La que puede, puede. La otra no tiene. Es que está salida con Nancy Dure, ¿sabes? Esta vista se acaba de terminar. Bueno. Ahí está. Ahí decíamos que estaba Carlos Mata, Lupita Ferrer. Carlos Mata estaba bien. Carlos Mata. Estaba que vos Mata. Mira, tengo una nota con él que no se la pude mandar porque tuvimos muy buenos problemitas de conexión. Pero tenemos nota con él, que los saluda, que los quiere. Lupita Ferrer también. ¿Con quién nos sacamos esa selfie? Con esta figura. Mirta Bellanos, la ex de Miguel, ¿se acuerdan? Ah, sí. Realmente, realmente, pero ella me dio una foto a mí, te lo juro. Me dijo, me quiero sacar una foto. ¿Cómo no fue así? Para ella que si no, no me escucha. Escuchate. No, también te vino que es muy importante. Hubo problemas sistémicos cuando quería arrancar. Ventura está un poquito acelerado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La Ventura estaba re... A decir las cosas bien. No, no, pero... Ventura estaba re caliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuenten ordenadamente, chicas. Claro, cuando empieza la transmisión, Luis Ventura sube al escenario y empieza a hacer todo un agradecimiento y demás. Todavía no había empezado a grabarse el evento, con lo cual los conductores no habían entrado. Vení, quedate cerca. Sí. Y ellos tenían todo ensayado en la entrada. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Qué entran los conductores? Los conductores no entraban. ¿Por qué? Porque los conductores tenían ensayado un ingreso con música y todo lo demás y Ventura se aceleró. Entonces, bueno, es un momento medio extraño. Después, finalmente, entran los conductores y Ventura no se bajaba. Ah. Porque no sabía que él se tenía que bajar para que empezara todo el circo. Y después, cuando lo llaman para que hable oficialmente para lo que se estaba grabando para la transmisión, que se va a ver, Ventura no quería subir de nuevo porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. Claro. Ventura tenía razón. O sea, tenía razón. Pero bueno, creo que... Porque alguna cosa que nos dijeron, alguna cosa que nos dijeron, alguna cosa que nos dijeron, como que estaba todo muy tumultuoso en la entrada, había mucha gente haciendo fila a la puerta, nadie sabía quién era. ¿Quién? Que no había ballet parking. Como que muchos famosos... No, eso no había. No había. No había. Bueno, ahí ya empezamos medio mal. Pero lo que pasó fue también... Y también se quejaban por la zona, la zona que es ahí en La Habana, digamos, en la zona de Miami. No, pero es Little La Habana que es donde están los teatros, que están los teatros de Miami, están... Digamos, es el enclave cubano, donde está toda la comunidad cubana. Enclave cubana. Mucho ron, mucho ron. Bueno. No, pero la zona... Y el teatro también. Y el teatro, que había sido una iglesia antes, que está reconstruido en un teatro, es el teatro más importante de la zona, es donde estuvo Martín Bosch, donde estuvo Pátima Flores, todo se hace ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó? Querían que entraran primero los conductores por la alfombra roja para después dar paso a todos los demás. Entonces, todas las figuras que habían llegado antes tenían la puerta cerrada. Entonces, estaban todos apretados en la alfombra roja de adelante, en la previa. Y ahí es donde me dio como que, bueno, nos costó... Y así lo tenían amuchado al Puma Rodríguez y a Lupita. No. Esa gente se desarma, eh. No, no. No, el Puma y Susana entraron por otro lado. Sí, ellos entraron por otro lado. Los dos más famosos. No. No, espera. El Puma, el Puma, yo lo vi bajar del auto, bajó adelante mío en el... Ah, tenés razón. Sí, el Puma bajó. 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 No estaba preparado el lugar. Y que además una hoja de las puertas estaba cerrada. Eso también limitaba bastante. Bueno, pero eso porque tenían que ir controlando que tuvieran las invitaciones. No, bueno. Una fiesta de puertas cerradas. No. Hubo buena voluntad. Hubo buena voluntad. Estoy convirtiendo. Espérenme. Hubo buena voluntad. Un momento increíble fue, porque recordemos que fue la China Suárez. Sí, sí. Estaba en primera fila la China Suárez. ¿Tenemos eso para verlo? Divina la China. Bueno, la presenta Pampita, sube a la China a recibir su premio, todo. Para el novio. Estamos poniendo con Pampita nosotros. Vamos a decir todo. Ahí lo estamos viendo. Mientras nos cuenta a ustedes, chicas, estamos viendo cuando recibe, gana el premio la China Suárez, está Pampita en el atril de conducción con el pollo. Y ahí va la China Suárez. Qué fuerte. Por lo que vimos acá, ustedes tienen más data. Lo ves aventura, pero no se acerca Carolina, ¿no? No, no se saluda. Pero después charlando con Pampita, realmente, yo la felicito, porque yo considero que tienen que ser así las relaciones. Uno tiene... Lo malo prescribe. No, está bien, está bien. Todo muy lindo. Y ella me dijo que sí. No le costaba nada, estamos viendo, no le costaba nada hacer dos pasos más y darle un beso. Al pollo. Pero no lo hizo nadie, ¿eh? Pero lo besó... Nadie iba a saludar a los conductores. Pero lo besaron a Ventura. ¿Por qué lo besaron a Ventura? ¡Ij! ¡Porque lo besaron a Ventura! Para que vaya. Besaron a Ventura como besan el papa, chico. Es el premio. Está bien. Vamos a decir la verdad. Ninguno de los que fue a recibir el premio se acercó a darle un beso a los conductores porque no estaba previsto. Pero ninguno de los que están ahí tiene hijos que son hermanos entre ellos, digamos. Son familia. La situación es distinta, digo. Bueno, nada. Yo creo que se deben llevar súper bien y que han realmente podido recomponerse. Sin ninguna duda, se nota que eso pasó, está buenísimo. Es lo mejor que puede pasar por todos los tipos que ellos tienen y comparten, pero tampoco, viste, te vas a hacer amiga ahí. No, no, llama la atención porque daba medio paso y le podía dar un beso a Papita. No hubo bueno, no hubo bueno. Chica, entiendo que ustedes vean todo color de rosa porque están en la playa y nosotros estamos acá. Pero las imágenes que estamos viendo estaban a dos pasos. ¡Pónganle morbo, basura! ¡Pónganle morbo! Estaban a dos pasos y podría haber, aunque sea la manito darle a Caro, viste. Caro divina ahí. Es una sensación. Nosotros le queríamos decir con Nancy que teníamos ganas de quedarnos unos días más. ¿Cuándo vuelven ustedes hasta el día? La negra, quédate un par de días. Ella vino antes. Cuando se le termina el bronceador, vuelve. Me quedo un par de días más, chicos. A ver, organizémonos un poquito. Ahora siguen contando más cosas, más perlitas, más detalles. Susana. Vemos un mix de notas. Vamos a ver los looks también, eh, que tenemos acá. Así que veamos algunas notas que se fueron haciendo anoche. Montadito. Y después cuéntenos un poco quiénes ganaron porque no tenemos lista de ganadores. No sabemos quién ganó los premios. Y qué onda Susana también. Bueno, qué onda las figuras. Reconocimiento con muchas figuras. Bueno, ahí venimos con eso. Veamos las notas. Luisito, llegaste. Por fin. Contame cómo te pone el viaje. Bien. El viaje es muy bueno. Con un corolario complicado porque me perdí el portadocumento con seis tarjetas. Cuatro de crédito y dos de débito. Me quería matar. Una empleada de aerolíneas fue al avión y encontraron el portadocumento debajo de la cinta. Pero estás acá. Estoy acá. ¿Se lo dedicaste a alguien, dijiste, para los que decían que no? ¿A quién le dedicaste exactamente? Mucha gente. Mucha gente que como que incomodaba el hecho de, de, digamos, proponer algo que fuera más allá de las fronteras argentinas. Se convirtió en un premio esto, un premio de exportación. Ya con posibilidad de cuatro años más. Primera edición. Qué buena onda. Así que nada, para disfrutar. Estoy contento. ¿Contento? ¿Cuándo llegaste? Llegué antes de ayer, pero parece que hace 15 años que estoy listo. Porque son todas las actividades que tuve. Así que nada, disfrutando todo lo que pueda porque mañana ya me voy. Hasta que nada. Bueno, igual vos no sos muy de playa. Así que... No, yo playa no te hago. Esas lindas para hacer que... ver amigos, ir a comer, todo lo que me gusta. Está buena. Viste que Ventura al final lo logró. Lo logró Ventura. Sí, me encanta, me encanta. Elvita. ¿Cómo estás? Con próximo. ¿Venís a representación de Jorge? Qué lindo verte en el cinco. ¿Cómo estás Jorge? Bien. Jorge está bien, pero bueno, me indicaron no volar. Así que bueno, es un pajarito sin alazón. Bueno, pero te lo llevás vos el premio. ¿A ti? ¿Será? Serás por gusto. Viste, tengo representación de él. Y ahí llega la nominada. Mejor panelista argentina. Llegó finalmente. Contame, Mariana. ¿Estás emocionada? Muy emocionada, muy emocionada. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cuánta gente? ¿Cómo les va bien? Mostramos el look, Mariana. Aprovechá para pasar el chivo. Estoy acá por socios, obviamente. Obvio. Y el vestido este hermoso es de Claudia Arce, que siempre me hace unas cosas espectaculares. Mariana, más vale que nos llevamos el premio. Ojalá. ¡Oh! ¡Qué Miami todo, eh! ¡Qué Miami! ¡Qué hermoso! Aparte llegaban nuestras compañeras y la filmaban a break. Sí, estrella. Bueno, te cuento un poco lo que había hecho la organización. Sí, contamos que vos tenías ahí un enviado especial. No, no. Pero más allá de eso, que hablábamos de la entrada y que me pareció una buena iniciativa, la producción de los Martín Fierros alquilaron como determinada cantidad de autos, como de lujos y de quiebres. Yo pensé que iba a ser así de gente para que aplauda. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Porque ya que ahora lo vamos a preguntar a las chicas, alquilaron como una gama de autos lindos donde vos tenías que bajarte en determinado lugar, hacer la llegada. ¡Pampita! Pero me parece que lo que fallaron fue, por ejemplo, en no poner unas vallas que hagan el ingreso para que uno pueda bajar y no tener a todo el público. Así llegó Pampita y Moritán llegaron a hacer un auto antiguo, que había muchos medios. Claro, algunos decían quién es Pampita, quién es Pampita. Decían, ¡eh, ella es Pampita! Y por eso le había Pampita diciendo soy yo. Porque claro, hay medios que no nos conocen a nosotros. Que esté Lupita Ferrer ya te paga la fiesta. Pero decían que eran todos 3 y eran vintage de los 80. Gente de allá de Miami, ¿eh? Sí, obvio. Que dice que si es latino... Nosotros porque vimos una novela, pero... Dicen, es latino y la verdad que toda la industria latina... ¡Ay, qué hermoso tema es! Hay imágenes de Carlos Mata que dijo no... No, dijo Dure que no tenía datos para mandar la nota, pero bueno. ¡Qué pena! Amamos a... Bueno, el Puma Rodríguez también. ¿Cómo lo cantó el Puma, chicos? ¡Qué lágrimas! Es más grande. ¿No hubo show musical? ¿No hubo show musical? Sí, estuvo... ¿Ehm? ¿Hubo musicales? ¡Ay, Dios mío! No, no cantó Maluma. No, no cantó Maluma. No, no cantó Maluma. Entonces... Y en la Alfombra Roja, ¿qué pasó, chicas? Porque iba a estar Robertito y Zaira, pero Zaira no tenía la visa de trabajo, entonces no la pudo hacer. ¿Cómo resolvieron esto? Claro, Zaira terminó entregando un premio, en realidad. Robertito sí estuvo en la Alfombra Roja. Robertito estaba adelante, afuera, y después estaba en el pino y estaba adentro, en la interior. Pero después Robertito también hizo notas adentro, porque a mí me hace una nota ya ingresando ya al borde de entrar al teatro. Zaira estaba hermosa, chicas. Un poco después. ¿Y Zaira se saludó chicas con la china? Zaira se saludó con... Paulita, por mi amor, sí. Perdón, Paulita, disculpame que te interrumpa en esta pasada. Me tengo pelea un poquito con Nancy Durette. Pelea, 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 chicas, en la arena. No, pero podés decir que inventaron esto. Pelea un momento. Pero pará, está diciendo... Nancy dice, yo estoy llegando tarde. No, yo llegué perfecta, porque llegaron temprano. Son los que se comieron en el garrón de que quedaron apretados. ¡Ah! Fui monitoreando, fui monitoreando, fui monitoreando. Yo llegué con el Pumba Rodríguez, mi amor. Tuviste bien. Las figuras siempre se cantaron. Perdón, Paulita, la figura... No. Eso me dice que... Les preguntaba, chiquis... Perdón, les preguntaba, chicas, de Zaira, que estaba preciosa, obviamente, como siempre, si la vieron... Dos vestidos, Zaira. Ah, lindo. Si se cruzó con la china. Claro. Si la saludó, no, porque he visto que ahí quedó todo mal. Boina gay. Estaban en diferentes lugares. ¿Sabes que estaba atrás nuestro? Sí. En el lado de la izquierda. ¿A la venta? Y íbamos mirando y decían... ¡A la venta! ¡A la venta! ¡A la venta! ¡A la venta! No, porque después... Después estuvo para atrás. Después tenía frío. Ah, porque hacía frío en el día. También estaba desnuda. Mucho frío. Con ese vestido. Vivo. Vivo en este cuerpo. En un momento los chicos de Luzu empezaron a gritar que bajen el aire, que bajen el aire, que bajen el aire, y tuvieron que hacerle caso porque realmente nos estábamos congelando todos. Y bueno, Miami hace mucho calor. Veamos este momento bizarro de Pilar Smith, por favor, señores. ¿Qué hizo Pilar? Mirá. Pili, ¿con quién te cruzaste ya? ¿Qué estrellas viste ya? Ya me crucé. Vení, vení, vení acá. Vos vení. Los miembros de Aptra todos, que nos llevamos súper bien. Tenemos la mejor de las ondas. Acá lo tengo a Dami. No, dije Estrella. Acá es otro miembro de Aptra. Estamos en vivo para Gossip. Acá está nuestro amigo. ¿Qué es? Capodistria. 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 Es una reunión de consercio de Aptra. Qué van a cantar We Are The World. We Are The World. ¡Perdón! ¡Ah! ¡Evelina! ¡Sí! Pilar, ¿y qué figuras están confirmadas postas que van a estar esta noche? A ver... Figuras... Celebrities. ¡Celebrities! ¡Madonna va! ¡Sí! Chicos, términenla. Madonna no... No nos importa Madonna. A ver qué parte... Va a estar Ismael Cala, es uno de los invitados. Y después, a ver, hay muchas figuras, por ejemplo, de la televisión peruana que no conocemos. Esa es celebrities. Ya sé, es verdad. A ver hoy. ¿Hay algún brasilero nominado? No sé. ¿Hay algún... ¿Hay algún brasilero nominado? Pregunta nada más. No, no. ¿Brasilero no? El año que viene. A ver. ¿Yo ya? No, yo. Habla hispana. Ah, es habla hispana. Es habla hispana, nada más. Así que te quedaste afuera. ¿Se sabe ya un poco el menú? Sí. ¿Hay algo de esta noche que podamos saber? ¿Qué se va a comer? ¿Se sabe algo? No, no, no. La comida es después. Chicos, terminan de pensar en la comida. Me quedan harta. Bueno, no sé yo. O sea... Pero sí, perdóname. ¿Qué estamos comiendo? Comimos ayer. Si lo único que supiste hacer es mandarnos videos del desayuno, del after party, de lo que estás chupando. ¿Cómo no vamos a empezar en comida? Sí. ¿Quién canta? Pili, Maluma. ¿Quién va a cantar al final? Terminada la zona de Maluma. Va a cantar Valeria Gastaldi. Así que estamos también muy emocionados porque es una artista increíble nuestra. Y la ganó. Y la ganó. Bueno, era un momento no en la transmisión sino en el programa Gossip de ayer que estaba Pilar Smith en vivo desde Miami con todos los miembros de ABDRA, pero estaban un poco perdidos porque decían... Las negras nada más preguntaban, ¿no es para brasilero? No, él habla hispana. ¿Qué van a hacer, chicos? Bueno, estaban ahí. No, igual nunca hemos visto una conductora peleando con su propio panel porque los otros le tiraban chiles. Y se reían. Y se reían. Y se le reían. Está Madonna. Y dice, no, eso yo voy al voto. Trataban de bajar las aguas desde allá. Y los otros. Dale, dale. Nosotros tenemos acá en exclusivo parte del menú. Mirá, en la parte que tengo el menú. A ver. Lo ponés a pleno, mirá. Ahí está. Muy bien. Esa es la entradita. Siempre. No, ¿qué es eso, chicos? ¡Rico! ¡Capallo! ¡Rico! No, no, una pera. Una pera. Sí, es para dártela. La pera es para dártela. No, cheques esto. El pro tiene ese swipe up. El pro tiene ese swipe up. Sí, bueno. Un poco de... Todo casero, todo casero. Eh... Vamos a ver un poquito de looks. Sí, pero díganos quién ganó. A ver, cuéntenos, chicos. ¿Quién ganó, Martín Fierro? De Argentina, ¿no? Poliro ganó. Ah, sí, qué bien. Susana ganó. Eh... Lanata ganó. Lanata ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, chicos? ¿Quién? ¿Quién? Sí, te escuchamos. Media latosa, pero te escuchamos. Ah, bueno, vení. A ver, por ejemplo, Nico Chato ganó. No ganó Luzu, porque ganó el programa del Kun Agüero. Ah, sí. Entonces, primero medio como que él se quedó medio durito. Pero después no fue el personal, ganó él. Eh... No fue... No fue... Perdón, no, perdón. No quiero pelearme con él. No fue al revés. No es que el Kun le ganó a... El Kun le ganó como persona a Okiato. Sí, a Okiato, sí. Pero me... Ay, no sé. No me quedo... Sí, sí, sí. Pero me parece que el Kun le ganó a Okiato, así fue, y que ahí Okiato se quedó medio bajo cuando estaba sentado delante nuestro, Nico. Pero bueno, ellos tenían muchas nominaciones, entonces hubo como una revancha y después tiganó su programa. Por eso subieron todo, exacto. Por eso ahí subieron todo. No, al revés. Es así. Gana Nico, pierde el programa. No, estaba atenta. Gana Nico, pierde el programa. Ustedes, chicas, estaban o se fueron temprano como Susana. Estaban muy lindas. Nancy estuvo a full. Esto también lo que deciden... No, fuera de toda broma. Yo cuando juego, juego, cuando lo deciden. Nancy estuvo a full todo el día, no paró de laburar desde temprano. Estuvo temprano en la alfombra. Trabajadora. Este mismo día a la mañana se había estado haciendo el móvil. Estaba a full. Realmente, yo creo que pobre, a esa hora de la noche ya no le daba la cabeza. Estaban hermosas. Estaban muy lindas. Ay, gracias a ver. Bueno, ¿quiénes más ganaron? Entonces, ¿quién ganó? Grania ganó. Grania ganó. Sí, bebé. Susana y el Puma se dieron uno al otro. Eso creo que fue el mejor momento de la noche. Yo pensé que se chapaban. ¿Sabes que lo grababa y lo grababa? Sí, bien. Ahí lo estamos viendo. O se chaparon. El Puma es pisado. O se van a chapar o se chaparon. Ahí pasó algo o va a pasar. No sé. Ay, qué ramos. Tenemos un momento de audio, con audio de Susana y el Puma. A ver, si los escuchamos a ellos. ¿Cómo me vas a dar un edificio a recordar tantas cosas? Y lo de yo, bueno, fue una felicidad que yo empecé. Ahí se filmaba en Venezuela. El Puma, ¿no? Y fue un éxito de la América. Y ahí salió mi carrera. Pero también soy madrina de casamiento. Yo soy madrina de todo. Yo soy madrina de todo. Yo soy madrina de todo. Gracias, gracias por este premio divino. Gracias a todos. Gracias a vos por su vida acá. Gracias a todos. Gracias. ¡Vamos, un saludo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Susana, ¿cuánto cobró por irse? ¿sabes, no...? No, pero lo había cobrado... No, no lo había cobrado. No lo había cobrado. No, 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 una hora, un hora y media. Lupita Ferrer se quedó hasta el final. ¿Y qué va a hacer? No tenía mucho para hacer. Cuando vino a la Argentina, le ofrecieron trabajar con Arnaldo André. Ella inmediatamente dijo que sí, que se enamoró y que se lo quería levantar. Nunca lo logró, pero no pierde las esperanzas. Vamos a compartir, ya que nombraste a Lupita. Vamos a compartir algunos looks. Ya que hablaste de Lupita, que tengo acá en la tablet. Esta es Lupita Ferrer. Si le querés poner a pleno, dile para verlas. Una diosa. Qué espléndida. Lupita espléndida. Voy pasando. Esta es Rocío Oliva. Preciosa, Rocío. Divina, Rocío Oliva. No, entregó un premio. Entregó un premio. Aquí tenemos a Seriani. Seriani que estaba muy gauchesco. Sí, muy de argentino estaba. Muy gauchesco, discreto. Estaba con una pochera de Argentina. Un caucho mayamense. Estaba haciendo un show. Él bajó de un camión, haciendo un show, bailando malamos. Sí, bailando malamos, apateando, lo vimos. Con zapateando. Aquí tenemos a este chico de gran hermano, a Nacho. Nacho estaba ahí. ¿Ganó la Tora, Nacho? ¿Ganaron algunos de esos o no? ¿Qué ganó? No, no, no. Porque ganó. A la Tora estaba en la terna de Mariana. La Tora estaba en la terna que competía yo. Al chico peruano. No, no, no ganó. Acá tenemos a todos los chicos de Luzu. Ah, mirá. Okiato. A verlos. Qué lindo que estaba. Ah, perdón, perdón, perdón. Mala mía. Ahí está. Estaban muy divos, ¿no? Bien. Todos con anteojos negros. Muy caiga quien caiga. Momi Yardina, el otro chico que no sé cómo se llama. Ahí está. Nacho Elizalde. Ahí está. Acá estaba... Gaby Álvarez. Gaby Álvarez. Acá está... La China Suárez. La China con un mayot. Sí, un body hermoso. Estaba totalmente transparente. Divina, lástima los zapatos. Y un porpiñito. ¿Qué pasó? Los zapatos no me gustaron, coincido con eso. No, no va con eso. Estará de moda. Es moda, pero es verdad que quedan... Es más para sandalias. Feeble y fe. Acá está Claudia Elbertario. Divina, Claudita. ¿Tú la vienes a Claudia? ¿Tú la vienes a Claudia? Claudia, que vive acá hace 10 años. No la crucé. Acá está Evelyn Fonbrock. Ingrid. Evelyn de Ingrid. Acá está Susana, que estaba de pantalón y chaquita. Sí, fue así de casaquita de la casa. Muy hermosa. Muy bien, mira, Susana. Bueno, hay que decir que está... Con el Puma. Que es Susana y esté el Puma, insisto, es como un momento importante de Latinoamérica. Esa es la esposa del Puma. Y aparte hay Susana contando que grabó su primer... ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Hay que ser ríen. Alguna travesura de la noche. Se están vendiendo al churro, chicos. Están vendiendo al churro. Ay, qué río. Acá está Pampita con bonita. Ay, hermosa. Hermosa es el vestido. Pampita con bonita. Era de Gabriel Larche. Sí, no tengo mal. Sí, sí. Ahí está. El vestido era de Gabriel Larche, hermoso, todo bordado. Con cristal, es preciosa. El detalle como del moño adelante era hermoso. Ay, la doctora Apolo, quien quiera que sea. ¿Qué pasa que está la doctora Apolo? A verla. También puede abrir un poquito. Se ve, tiene un... ¿Qué tiene en la mano? Un perrito. ¿Qué tiene? No, es una... ¿Y por qué hay un árbol de Navidad? Ah, la cartera de San Laurent. No, pues está en la casa la doctora Apolo. Ah, antes de salir. Ah, antes de salir. Sobre y San Laurent, por eso lo muestran. Ah, mirá estas fotos. Che, chico. Saira está en pelotas, eh. Sí, yo están las dos, pero sí. Y acá me decía, Virginia, que es verdad, estaba la modelo, que ahora no me sale el nombre, la rubia que Luli había contado, que había estado supuestamente con el novio de Saira. ¿Se acuerdan que se llamó un escandalete grande? Cuando pasó lo del Chinagate, que Mauro Icardi habría estado en el hotel con ella, supuestamente esperándolo, había... Y me era muy bien, me era impecable, eh. Que eran colegas, pero me era muy bien. Ahí está Polino, impecable. Bueno, bueno, tenemos distintos. A impecable. Bueno, Saira. Ahí está la Saira, que está muy... La Saira, digo. La Saira, que está muy... No sé dónde era el maillot de Saira. Después tengamos la nota de Nora Colósimo para pasar. Ahí se abre con el falso Martín Fierro, con el falso Martín Fierro. La casa de las chicas se la platea. Bueno, sí. Ahí está este Fiberardi atrás de ustedes. Ah, está este Fiberardi. Está muy linda con ese vestido. Divinas todas. ¿Qué? No es falso, no es falso el Martín Fierro. No, el Martín Fierro es auténtico. Yo soy auténtica con un Martín Fierro de oro que tenía que entregar. Que no te veas ganado. Falsa premiación. En el escenario entregar. Lo único trucho acá fue que fue confusa la terna y que no se entendió bien quién ganaba. En el caso de Polino dieron dos premios. En la misma terna masculina dieron dos premios porque no estaba decidido. Raro. 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 ¿Qué trucho es eso? Nosotros ayer estuvimos con Tauro en los más cliqueados. Y le dijimos, seguro lo ganan compartido vos y Mariana. Nosotros esa fue nuestra predicción. Se lo dijimos a... Yo fuera de broma. De verdad, se lo dijimos ayer a Tauro. No, yo fuera de broma creí posta de verdad. Que más es que Marcela sabía que no podía venir porque tenía muchos compromisos de laburo y se le complicaba organizarse para venirse dos días para acá. Yo estaba convencida que lo ganaba la Tauro. Para mí el premio era para ella. Sin lugar a dudas, esto lo digo con toda honestidad. Porque primero por hace 100.000 años que laburen en esto. Tiene mucha trayectoria. Y además, pues realmente, yo me lo puedo merecer, obviamente. También entiendo que me lo merezco, que laburo hace un montón. Pero creo que realmente el premio para mí era para ella. Mariana. Las otras chicas de la Terna, bueno, algunas no las conozco. Sé que son muy buenas en su laburo. Las estuve bucleando, busqué lo que hacían. Y obviamente, la Terna era buena y todas merecíamos seguramente estar ahí. Me parecía imposible. Pero ahí mezclaron el streaming con las panelistas periodistas. La mezcla esa del streaming con las panelistas periodistas. Era raro eso. Bueno, fue que se me un cambio. Estaba Nicole, no. Se había anunciado el martillano de Seratino. Se entregó el logro que fue el que entregó Mariana a Don Francisco. ¿Y esa estatuilla? ¿Se la viste a Don Francisco? ¿Dónde está la estatuilla? No, no la tenemos que llevar. Don Francisco se la tengo que alcanzar. Por eso me tengo que dar un par de días más. Hasta que vuelva, porque se fue a Chile. Don Francisco se fue a Chile porque se casaba una nieta. Entonces, cuando él vuelva, le entregamos la estatuilla y después volvió a la estatuilla. Pero lo que decía... Fantástico. ...de Platino. El de Platino, por eso. El de Platino se iba a entregar y no sabemos a quién y nunca se... Finalmente no se entregaron. ¿No lo llegaste vos también? No, no lo vi el de Platino. ¿Y a Lupita no le dieron nada? A Lupita algo así. Sí, Lupita. Sin reconocimiento. Un reconocimiento, estaba muy contenta, Lupita. El reconocimiento era una placa. Era una placa el reconocimiento. Era un mar de infierno. Era una placa. Hablar desde el escenario, Lupita. ¿Y sabés quién estaba también? Alicia Machado. Me estoy hablando de figuras internacionales. La ex ministro de Universo. ¿Quién era? Ex de todo. Alicia Machado. Ok. Y ahí estamos viendo a los hijos de Ford. A Felipe y a Marta Ford, que recibieron un reconocimiento también. Qué linda que estaba Marta, chicos. Por Ricardo, obviamente. Y bueno, Ricardo en Miami es como un solo corazón. Así que estamos viendo un poco las imágenes. Una transmisión que se va a dar recién el 30 de noviembre. El jueves. Ahí lo vamos a poder ver. Ahí lo vamos a poder ver bien. Pero ahora estamos... Ahí se va a ver completo. Son retazos de lo que pasó en la noche de anoche. Estaban hermosos, ¿eh? Y Felipe y Martita habían preparado un texto que habían leído desde sus celulares. Que compartieron. Un pedacito uno, un pedacito de los... Y fue divertido porque terminaron con el Miami de... Haciendo que... Haciendo el padre. Y chicas, chiquis, ¿les gustó esta temática que muchas veces acá es polémica a la hora de los Martín Fierro? De que no haya mesa para comer, sino que sea tipo butaca. ¿Sienten que quizás fue más organizado, que todos se escuchaban más? ¿Cómo lo vivieron? Pará, pará. Pará, porque te daban algo. Sí. Nos dieron unos vinitos. Y la señora se tiró el viño tinto arriba del vestido. No, no, no. Una cosa. Un poco alegrada que le dieron. Después los portales dicen cualquier cosa. No te dejes, señora. Cuando entrabas, cuando el ingreso, pasas por la alfombra roja, ingresabas y ahí tenías todo un cóctel para comer. Ah, está bueno eso. Pero sí, había un muy buen servicio que era de letatores. Ah, claro. De letatores divinas. Eso era. Que hizo un servicio espectacular. Y después sentabas. Eso era, claro. Eso era ahí y después había una comida, digamos, como la gana. Después sentabas y a la noche, a la noche al final, cuando terminó todo, ahí sí hubo una fiesta. Y en esa fiesta también había otro cóctel de comida. Pero ver la ceremonia. La manera es sentarse a comer. Obvio, pero ver la ceremonia así sin comer. Viste que a veces dicen, bueno, justo que está en los comidas, la gente come, mira para otro lado. Claro, como el Oscar. Pero estuvo organizado. ¿Me gustó más? Porque es eso que te decía Nancy, pero estuvo igual organizado. A mí me gustó igual. A mí me parece que se para este premio puntualmente. Está bueno. Que quizá vienen figuras de todos, diferentes lugares de Latinoamérica. A mí me gusta. A mí me gusta. Está bien este formato. Está buenísimo. No hay su contra, porque cuando la gente se empieza a retirar temprano, se nota mal. Se nota mal por la posición ya. A ver, después de un minuto porque tengo toda la lista de ganadores completa. Ah, sí. Por fin ya tengo que ganar. Primicia. La doy rápido. Mejor programa deportivo en TV o plataforma, no cao de ESPN. Mejor programa de espectáculo ganó El Gordo y la Flaca de Univisión. No ganó Intrusos. Un clásico. Que no estaba nominado. Mejor programa periodístico internacional. Está bien, chicas, pero no me acoten porque si no, no llego. Mejor programa periodístico internacional, GPS. De Orlando Graña, Grupo América. Ah, me encanta. Mejor reality show o plataforma, Gran Hermano, Telefe. Mejor programa de Radio AM, La Nata Sin Filtro, de Mitre. Mejor programa de FM, Tardes Calientes, de Univisión de Miami. Documental de viajes, La China en Catar. Disney ganó la China, que ese fue el que fue a buscar, ¿no? Presentadora de televisión, Dante Gebel, La Divina Noche de Dante, Canal 9. Presentadora de TV Magalí, de Magalí TV de Miami, que es famosísima allá. Magalí. Mejor serie de adaptación o plataforma de diciembre de 2001. Después actor de ficción, Christian de la Fuente, que es un actor... Sí, 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 sí. Mejor en crisis de ficción en TV plataforma, Marjorie de Sousa. Ah, mirá, encantado, encantado. El encargado, mejor serie... Ah, mirá el encargado, qué bien. El amor después del amor, la serie biográfica de Fito ganó. Ganó Guillermo Pérez Roldán, el documental confidencial. Ah, qué buena. Mira qué buena. Mejor serie musical, Melody, La chica del metro. Ah, la de América. Voy a buscar los argentinos así voy más rápido. Sí. Mejor estilo femenino, masculino, en conducción de TV o plataformas, Nicolás Okiato. Ah, mira qué bien, Nico. Estilo, claro. Estilo, estilo de conducción, visión digital en plataforma, Sergio Cunagüero. Claro. Mejor programa de moda, La jaula de la moda. Bien. Mejor cobertura periodística y deportiva, Luis Omar, de Univisión. Ganó Sol Rivas, de Fox Sport, de Victoria. Dos merecidos. Mejor labor femenina en panel y programas. Y performando, donde estaba Mariana, donde estaba... Tauro. Tauro, Victoria López. Victoria López. Maxine, México. Ah, bien. En labor, en labor, conducción de panel masculino, ahí comparten, Alex Rodríguez y Marcelo Polino. No, ese fue... Ah, no, no, no. Que podrían haber hecho Tauro Bray. Voy bien, claro. Claro. Bueno, Noche al Dente, mejor Big Show, ganó Fernando Dente. Chisme no like, el de Javier Seriani, ganó mejor programa de streaming. Ya. Ana María Polo ganó Caso Cerrado. Alicia Machado, la X, el Universo, Mi Mundo. Bueno, ahí está más o menos. Más o menos, bueno. Los argentinos nos trajimos un montón para eso también, así que bueno. ¿Qué nos quedó, chicas, que querés acotar, Mariana? Sí, que no, te quería decir esto respecto a la tema que no lo explicamos. Te voy a explicar qué pasó. En un momento, el escenario vino perfecto, 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 con algunas pachas normales, qué sé yo, los conductores, la verdad que Chapo, los dos, Pampita y el Pollo, lo dijimos y lo repetimos, porque la verdad que han hecho algo espectacular como conductores en el escenario en este momento, más allá de que este material se va a editar y muchas cosas seguro se van a quitar, se van a sacar para que quede prolijo. Pero cuando llega el momento que más o menos llega a esas ternas... ¡Apa! ¡Ay, ah! ¡No! ¡No! ¡Se cayó el streaming! ¡No te creo! ¡Es satélite, se cayó el beboaxil! Yo dije que estábamos todos por satélite y al final... ¡Se cayó el beboaxil! ¡Y justo iba a aclarar algo de la terna, Mariana! Atención, estación Terrina de Alcarce, atención, atención. Bueno, si podemos recuperamos el contacto, tienen prioridad, como se dice en la televisión. Sí, y tenemos la nota de... Nora. La señora Nora Nara, Nora Colósimo. Sí, Norita. Más conocida como Nora Nara. Para mí será su nivel artístico toda la vida. ¿Ayer? ¿Cuándo fuimos ahí? Nora Nara, es la señora, es la madre de la Nara. No, no digamos más ese apellido, me dijo a mí cuando yo me acerqué. ¡Nora Nara, Nora Nara! Tenemos la nota con ella divina, que estaba contenta, que fue a buscar el premio más cliqueado de Wanda, que fue aparte con el hijo de Wanda, con el mayor. Con Valentino. Con Valentino. Que aparte habló de las críticas a la mamá, que estaba molesto cuando la criticaban a la mamá. Estaba el novio también. Y ella enfureció. Claro, cuando le preguntamos por Piedres, por el novio de Zaira, enfurece. Sí. Ay, ¿por qué? No lo quiere. Se enoja con eso. ¿Qué pasa? Estás contando. No, no. Es el actual. Bueno, el que estaba era el novio de ella. Es lo que querés decir. El novio de ella. No, no, porque si no, metemos Piedres, ta, ta. Piedres, nosotros habíamos tenido una charla hermosa con ella. Chaker. Y arruinamos toda la... No, pero ustedes no me hicieron una pregunta malintencionada. Si Sara lo blanqueó, chicos. Reconstruimos nuestra relación, que estaba un poco quebrada. No fue malintencionada. Y a partir de esta noche volvió a volar por los aires. Ay, Dios. Nora, bienvenida a los más cliqueados. Viniste junto con Valentino a recibir un premio. El premio para Wanda. Y estoy feliz y agradecida que me eligió a Valu y a mí para que estemos acá y lo podamos recibir y llevárselo. ¿Con qué expectativa va a venir? Bueno, me imagino que súper feliz, acompañada de tu nieto. Sí, la verdad que es una cosa nueva para mí. Esto nunca lo hice, pero bueno, lo hago por Wanda. Contanos, bueno, la está rompiendo en el Bailando de Italia. Sí, está muy contenta, le va muy bien. Cada vez baila mejor. Y bueno, a mí me encanta verla feliz y está haciendo lo que la hace feliz. ¿Creen que va a llegar a la final? Me imagino que sí. Yo pienso que sí, ¿eh? Le tengo mucha fe. ¿Sabés que sí? Sí. ¿Qué planes tiene para el verano, para las fiestas? ¿Va a pasar la saquen argentina? ¿Viene después? ¿Eso todavía no está cerrado? Estamos hablando. ¿Están hablando? ¿No tienen ni idea todavía de nada? No organizamos nada porque somos muy de... a último momento. ¿Sabés si va a estar conduciendo en Telefe? ¿Sabemos que ya tiene un contrato? ¿Va a volver a estar en Masterchef, en Gran Hermano? Bueno, supongo que sí. Supongo que sí. Yo espero que sí. ¿Entonces sí? Bueno. Dentro de lo que podamos saber, ¿cómo la ves? Ella estuvo, ya por suerte pudo hablar de su salud. ¿Cómo la ves que está ella? No, está muy bien. Por suerte está muy bien. Se siente muy bien y eso es lo más importante. Perfecto. Está muy bien. Me encanta. Después, ¿qué te parece como yerno? No sé de qué me hablas. Te dije que era... ¿No? ¿Viene a recibir un premio? No. Bueno. ¿Viene a recibir un premio? Está bien. No, pero capaz que tenía buena onda. Bueno, gracias. Gracias, Nora. Gracias. Claro, sobre el final. Ella quería hablar de los premios. Ella se emocionó mucho cuando recibió el premio por su hija Wanda. Su hijo, que estaba ahí también presente, el hijo de Wanda. Valentino. Valentino. La defendió la mamá de las críticas en el discurso. Fue muy lindo todo. Todo eso se va a ver. Todo se va a ver en la transmisión de los más cliqueados, que creo que es este fin de semana. Pero ustedes dicen que ella no se enojó. Porque ella viene hablando de Wanda, y de Wanda en el bailando. En cuanto es cuando dice, y te gusta tu yerno, pensó en Icardi. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan del audio donde Nora, Nara, habla mal de Icardi, que son tóxicos? Yo creo que Nora pensó que la estaban llevando ahí, no a Pieres. Puede ser que en el... Por eso, porque no estaban hablando de Zaira. Puede ser, yo no lo interpreté, pero bueno, puede ser que sea así como dice acá, Paulita. Así interpretamos también. Bueno, tenemos una nota pendiente para pasarle a Jime de lo que dijo hace pocos días en otra que hicimos acá en el programa. Paulita Chávez, sobre todo el tema del conflicto con Gustavo y aquella cosa que quedó pendiente, ¿no? Que vos has contado con mucho detalle. Así que vamos a ver qué nos dijo Paulita Chávez para que conteste si tiene ganas o no. Bueno, aquí que está presente con nosotros, que nos está acompañando en estos días, la señora Negra Capristo, Jimena Capristo. A ver qué dijo Paula. Se estuvo hablando mucho en este último tiempo, tanto de vos como de Peter, cómo lo vivieron en lo personal. ¿En qué? ¿Hablando de qué? Se habló, bueno, Jimena Capristo destapó la olla de las polémicas en las temporadas. No, no nos enganchamos. Estamos muy contentos, muy felices viviendo nuestra vida, nuestra intimidad, criando a tres seres hermosos, a dos hijas y un hijo, que eso nos lleva bastante tiempo. Así que la verdad que tratamos de depositar nuestra energía linda ahí. Y bueno, armando lo que es esta temporada, con también un montón de... Todo lo que eso lleva, ¿no? Conlleva. Trasladar una familia, la mudanza. Así que muy contentos de poder ir y conectándonos con lo lindo. Todo lo que se dijo, ¿vos lo desmentís? No, no, no puedo decir ni nada, no tengo ni idea. Pero vos estabas ahí presente. No tengo ni idea, no sé. Hablaron de problemas en la temporada, que Peter se alejó un montón de tiempo. Bueno, Gustavo Conti estaba muy mal porque eran amigos y de pronto se alejó de la relación. Tema de Pedro, ya habló él, yo no, ni idea. ¿Por nada? Ni idea. Cuando te cambio de tema, bueno, las cosas con Zaira siguen distanciadas. Ya no hablo del tema. No me vas a remar ni una pregunta, ¿no? Demasiado, ya está. No tengo nada más para decir. Bueno, pero ¿y con Filipa se podían recomponer la relación? No, nada más que decir. No. ¿Ya hablé demasiado? Ya está. Para mí está todo bien, ese tema cerrado. Bueno, eso ya se iba por las ramas con el tema Zaira, que ya no quiso hablar, que dejó la nota. Hasta que ya antes, en la nota que le hicimos anoche, aclaró y que no quería decir nada. Pero bueno, dice el tema de Pedro y Gustavo, ¿no? Y la verdad que sí, que es un tema de ellos, pero uno a veces que está en casa no puede evitar de hablar también. O enojarse. Y de lo que siente otra persona. No, yo creo que la verdad a veces molesta un poco y duele. Pero bueno, se dijeron las cosas que se dijeron. Yo lo aclaré en su momento. Me parece que no tengo más nada que decir del tema, porque para mí es un tema cerrado. Pero me molestaba muchísimo que me pregunten todo el tiempo de ellos qué pasó, qué no pasó. O sea, hay una lista de gente que fue amiga y no es más amiga. Por algo será, ¿no? Por algo será. ¿Y cómo te cae ahora que vuelva Sabrina Rojas a trabajar con ellos, que también estuvo un poquito en el medio de todo esto? No, a mí no me cae. O sea, que hay laburo, que lo disfruten. Yo les deseo que les vaya bien a todos. Obviamente que me da un poquito tal vez de lástima por la relación. Pero vos habías dicho que cuando se iba uno, el otro hablaba mal del otro. Y sí, bueno, pero viste, hay gente que es falsa y se lo aguanta. Yo no, yo paso. Entonces ellos dos van a trabajar sabiendo que... Que se han dicho cosas a las espaldas. Y tal vez, viste, como que le tiran la pelota a la que no está. Ah. Entonces es muy probable. Así que, preparate, van a hablar mal de todo el verano de vos. Sí, 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 ya tenía las orejas. Te van a picar las orejas. La negra siempre va al frente, en cara, responde. No, pero a mí me gusta aclarar estas cosas porque realmente ellos eran muy amigos. Y bueno, cuando lo dije... Hubo dolor, hubo dolor. Obviamente hubo dolor. Y la nota que vimos con Gustavo nos encantó porque dijo, no voy a dar nombres. Y Liana Calabró. Y bueno, se les cae un par. Bueno, pero Gustavo lo dijo de su boca, no es algo que yo ando diciendo. Y no es cierto. Yo la verdad, si algo que soy, soy sincera. Y las cosas que me molestan las digo. Y las trato de decir con respeto. Sé que hay una familia detrás. Por eso conté solo algunas cosas y no conté absolutamente todo. Perfecto, bueno. Gracias, Negrita. Ayer fue un día de premios. Se dieron los más cliqueados que se va a ver el fin de semana. Se dieron los Martín Fierro. Y también se dieron los premios hacia lo mejor del teatro. Le mandamos un abrazo enorme a Nico Guás, que ganó mejor comedia. Fue la comedia más vista del año. Tenemos algunas imágenes del triunfo ayer de Tutsi. Sí, divino. El premio al teatro que se entrega todos los años. Bueno, la felicitación a Nico y a todo el elenco por el premio que ganó Tutsi. Muy merecido. Muy merecido. Se sí la dopaso. Se sí la dopaso se lo entrega. ¿Tiene algún beso o no? Así lo ponemos así. Así que bueno, le mandamos una abraza enorme. Ganó Matilda también. Matilda la va a la ropa. Sí, ganó Matilda que había estado complicado la anterior vez con otros premios. Así que bueno, le mandamos un beso a todos. La verdad que genial que se premie el teatro. Y es un lugar de resistencia siempre el teatro. Y hay que hacer resistencia para los tiempos que vienen. Muy laburador aparte, Nico. Se prepara en todos los personajes. Buen compañero. Me parece que está buenísimo que haya ganado él. Bueno, cerramos a las chicas, a nuestras compañeras que se había cortado el Zoom. Ahí las tenemos a Marianita y a... Y a Nancy, que estabas explicando lo de la terna. Bueno, que ahí quedó como justo medio cortado al medio, Mariano. Sí, no sé hasta dónde llegué, hasta dónde se escuchó. Pero para hacerlo más breve, lo que quería decir es que en realidad era una terna que si yo no iba a avisar a producción que no la habían, o sea, que se la habían comido. No se sabía quién iba a ganar, ¿entendés? Claro, porque se la saltearon y después cuando entró en el desorden, bueno, de todo eso, de lo que fue el armado de las ternas, tenían un orden, tenían un orden, después se desordenó y en ese desorden hubo dos ternas que quedaban afuera. Se llegaba el oro y al platino, cuando yo veo que el pollo anuncia el oro y el platino y me vienen a buscar para el oro, les digo, pero chicos, faltan ternas. Y en una estaba yo, imagínate. Bueno, bueno, va a decir, va a decir, va a decir, hay un orden, están los pobres al orden, pero por ahí cuando hay una figura muy importante, se tienen que ir antes, lo cambian. Lo van cambiando y eso es. Acércate un poquito mañana, Ana, sí. De todas maneras, de todas maneras, espera que no se quiere apoyar. Quiero destacar también el laburo de Diego Suárez, que me parece que... Más, o sea, estamos contando todas estas cosas que fueron pasando, es un primer premio, o sea, el primer premio está en Latinoamérica, tiene estas cosas en Latinoamérica. Y además, no, pero también hay que destacar, digo, porque vinieron un montón de figuras a organizar esto, no es una estupidez, o sea, vinieron figuras de todos los lugares de Latinoamérica, o sea, de Chile, de México, de Colombia, no sé, de un montón de lugares y la realidad es que es muy difícil de organizar. Entonces, bueno, hay cosas que pueden pasar, pero la verdad es que Diego Suárez lo dio todo, lo puso todo, y bueno, y Ventura, y Atra, hacen una entrada al mar en el final, hacen una entrada al mar final. Y ojalá. Moja las patas, aunque sea. Hacen una entrada al mar, chita. Sí, amor. Estamos calientes, la arena. Córrete, sacate todo. Que no hay suerte. Ay, sacate todo. Sacate, desnúdate, Nancy, desnúdate, vamos. Arriba. Desnúdate. Un poco de más. Yo necesito, con más que me meto. Vamos. En materas. Hacen la entrada de todo. Vamos a la ciudad de Miami, solo de atrás. Quedate en bikini, quedate en bikini. Reina. Sacate la chacrita. Reina de Miami. En serio, chicos, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está la agüita? Divina, divina. ¿Está tibia? Tibia, 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 tibia. A punto de dobles. Sí, bebé. No, lo que están, chicas, lo que están. Las diosas de Perón. Ah, lo que están las dos. Sí. Nuestras socias. Está re lindo, chicos. Así que terminamos. Bueno, volvemos. Nos vemos la semana que viene. No, no se ve. No, no, no. No, no, no. Vuelvan, loco. Ey, 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 ey. Vuelvan a hacer el programa. Vengan, vengan. Estamos jugando. Las queremos. Felicitaciones, chicas. Ya. Felicitaciones por el laburo. Aquí, en escala número 5, el arranque de escandalones con este título. Atención, la maldición de la rubia. ¿Por qué? Que en realidad es el 4. O vamos al 5. Hago el 5. Entonces, ¿para qué hablaste, Kavak? Es la pregunta. Porque Kavak, la verdad, querido, el tema estaba zanjado. Nadie se acordaba de lo que había pasado con la chica Jujuy. Ahora vos hablaste en PH y ha salido una andanada porque hay gente que se ve que te quiere apedrear de hace mucho y te cobran las facturas. Jujuy también te saltó a la jugular. Llegó a publicar un chat privado. Bueno, empecemos con lo que pasaba cuando Jujuy y Kavak se peleaban cuando él la trataba de una manera que ella consideró maltrato en el programa de América, cuando ella había ido a una fiesta en plena etapa COVID. Luego vino esa situación al aire y vino la situación que derivó en toda la denuncia de Jujuy y en que él la recuerda en PH. Pero así se peleaban cuando empezó este conflicto hace un par de años. Vamos a ver. Pampita se enfermó. Se puede haber enfermado en México, se puede haber enfermado en avión, se puede haber enfermado acá. Nadie está en centro. El tema es por qué no respetó el aislamiento. Me parece que el tema no es por qué no respetó, es no lo respetó, bueno, se equivocó, bueno, ahora cómo se hace, y no por eso matarla, ¿entendés? Sofí, nadie la está matando. Consideró que tenía el test negativo y con eso se relajó. Bueno, gente, no hay que relajarse claramente. ¿Estás hablando por Pampita vos? No, 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 pero me pongo en su lugar, digo, imagino que consideró su test negativo y se relajó como lo hacen muchas personas, me parece. Entonces estas situaciones hay que utilizarlas para concientizar. Yo tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos también. Cuando fuiste a Pinamar, que te criticaron, que esto que lo otro, tengo la sensación de que vos estás defendiendo esa situación. No, 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 no. No, 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 no. Claro, él la deja un costado, y después hablamos, y cuando ella quiere insistir, dice, oh, qué pesado, bueno, fue un momento. Fue un momento, feo, 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 feo. Fue un momento, como decíamos, que se vio todo al aire, fue un momento feo. Después, jujuy, ese programa terminó, como contábamos ayer, nos hubiera gustado charlar con Horacio Cava, no pudimos acceder a una nota, pero en ese momento, yo contaba ayer que en América había corrido la información de que ese fin de esa semana los habían despedido a los dos. Y después los volvieron a contratar Pero bueno, si charlamos con Horacio algún día Podremos sacarnos esas cosas Dudo, dudo que pueda pasar Vamos a ver ahora a Kavak denunciándolo en PH El tema de que fue cancelado por esto Y él nunca más se juntó a solas con una mujer del medio A propósito de esta situación Yo quiero evitar permanentemente las pelotudas No soporto trabajar Con pelotudas alrededor Entonces, cuando vos conversás a solas Con una persona se transforma en Él me dijo, yo le dije Él me levantó el tono Yo entonces quiero evitar siempre eso Yo nunca te voy a ir a corregir a vos algo Vos terminás guardándote cosas Que a esa otra persona le podrían servir Por una cuestión de experiencia Yo te digo a vos, China, escuchame una cosa Tenés que leer 10 chivos Fijate de leerlos antes Fijate de caminarlos No me parece nada grave Bueno Estás empujando a preguntarte qué pasó, Horacio Claro, perdoname En plena pandemia Cuando yo hacía un programa de televisión con ella Donde estábamos completamente aislados Donde no nos podíamos tocar Yo hacía 3 programas Tenía que estar muy cuidadoso con el equipo de trabajo que yo hacía Mi hijo se estaba por ir de viaje Mis padres tienen más de 80 años Yo los tengo que cuidar también Casi ni los veía Un día Hacemos así Y empiezan a mostrar El festejo de cumpleaños de ella Que había sido para 30 personas en una playa Entonces Hubo una gran reacción del equipo de técnica Diciendo No nos podés arriesgar de esta manera Y yo lo único que le dije Enfrente de un productor ejecutivo Le dije Jujuy Vos tenés que ser responsable Si vos haces una fiesta Y querés hacer una fiesta Contanos Entonces yo me separo 3 metros Los chicos se separan 3 metros Yo estoy haciendo 3 programas de televisión Tengo estas responsabilidades familiares Y no me puedo enfermar Eso fue lo que le dije Y en este tono Eso generó que yo fuera acusado De misógino De maltratador De violento Ella ventila toda esta situación Después de que yo tengo un problema de salud grave Que estuve internado durante 20 días Que casi me muero Y después tuve un problema Una situación familiar Entonces Hubo una seguidilla de cosas En las que yo siento que fue Muy injusto conmigo Y el medio fue muy injusto conmigo Bueno, él repasa todos los hechos De lo que había pasado justamente con Jujuy Esa pelea que se dio Por el tema de la exposición de ella A 30 personas en pandemia Él había estado internado en pandemia También había estado bastante complicado de salud Que fue cuando su mujer Le encontró aquel otro celular Donde tenía aquellos mensajes Explotó toda la crisis matrimonial de él A propósito de todo esto Bueno, sale Jujuy en redes Sí El fin de semana Parece joda Me da vergüenza ajena Ver leer y escuchar mentiras y delirios Que dice esta persona Indefendible lo de este señor Por Kavak Por eso nadie salió a defenderlo Porque anoche en PH Estaba a modo víctima parece Ni él mismo supo qué decir en su momento Lo buscaban por todos lados Para que diga algo Y se escondía En lo de sus amantes Creo No sé No me acuerdo bien Como fue lo del Kavak Gate Pone ella con un hashtag Que nosotros recordamos ¿No es cierto? Vos no supiste cuidar a tu familia Horacio Que me echas la culpa a mí Por no cuidarte Perdón, amigo A los medios Por no cuidarte No te entiendo Te juro Ya pasaron tres años Pensé que habías Recapacitado algo Pero veo que el nivel De soberbia y de arrogancia Que te caracteriza Sigue intacto Una lástima para mí Caducó el tema Y hoy es un aprendizaje Que agradezco y punto Y luego pone El tuit Donde él justamente Tuitea desubicado El señor Que mete a mi sex No entiendo Desde ese día intentó ensuciarme Dijo había dicho Kavak En todos los programas A los que fue Como lo hizo con Del Potro Juan Con el Pelado López Y otras personas anteriores Y posteriores oportunidades Ayer en PH Me consultaron por primera vez Al respecto Había dicho Kavak Y creí que era el momento De compartir mi visión Después de tanto tiempo El silencio Dice que metes a mi sex Porque nombra del Potro Nombra al Pelado López Cuando le dice Vos estabas escondido En lo de tus amantes Y sigo Aquí Hay más Si hay más Porque ella pone El mismísimo señor Agradeciéndome en su momento Porque ella va a compartir Un chat privado Por como lo cuidé Recuerdo que mi mamá Estaba indignada Y quería que iniciemos Una acción legal Porque teníamos un montón De pruebas de dichos Comportamientos, videos Bueno el mismísimo programa Al aire, en vivo Que por eso explota todo Un audio donde hablaba De ya me las va a hacer Vas a pagar zorrita de Jujuy Ya me las va a pagar La zorrita de Jujuy Parece que ella tiene ese audio Pero en ese momento Elegí cortar el tema Porque no me gustan Los conflictos No me siento cómoda Así que entiendo Que periodistas me escriban Pero yo no voy a hablar Más de esto Tengo cosas hermosísimas Por delante Que me llenan de amor Alegría e ilusión Pero las cosas como son Y pone este chat El 30 de abril del 21 Cuando él escribe A Jujuy Sofí Sofí No estoy viendo nada Desde que empezó todo esto Estoy cenando con mi hermano Y me acaba de contar Que te portaste muy bien conmigo Lamento que te hayas sentido incómoda El rato que trabajamos juntos Probablemente no siendo De otra generación No haya encontrado Otra forma de comunicarme De la mejor manera Nunca tuve una cuestión personal Con vos Gracias de nuevo Le puso en un chat privado Kavak a Jujuy Y ella le dijo Hola Horacio El tema para mí ya está terminado En ese momento la pasé muy mal Te lo dije Pero evidentemente no lo veías Fue una experiencia más En mi carrera Y ya ojalá mejore tu situación actual Y encuentren paz Por todo lo que estaba pasando En su matrimonio Te mando un beso grande Pero claro Esto es el 2021 Está bien Estaba tratando de hacer memoria Un poco Estamos un poco A las corridas Con la historia Pero bueno Claro Nosotros estábamos siendo intrusos Intrusos todavía estaba real Claro Todavía estaba real Estábamos en el final de real No, no estábamos nosotros Al ir conduciendo No, no, no El Kavak a Jais Nosotros conducíamos intrusos Yo me acuerdo El escándalo en el canal Porque hay que decirlo En ese momento Había mucha quilombo Con la técnica Y con Jujuy Ah, no Cuando fue el conflicto Por el COVID Estaba real Estaba real conduciendo Sí, sí Éramos paneles Estábamos ahí En el 20 fue eso En el 20 Cuando fue todo eso Había mucho lío Había mucho lío en el canal Hay que decirlo Y creo que lo que hace Kavak En ese momento Es como diciendo No hables tanto No, no, no No hables tanto Porque acá te quieren comer el hígado Claro Él sabía eso Claro Pero él al aire Medio como que la forrea Porque dice Bueno, bueno, bueno Después hablamos Y ella quiere hablar Y yo Qué pesado Él estaba enojado A mí me tocó conducir Los 40 años de democracia Y nos tocó casualmente Quedarnos solos en una carpa Donde, bueno Ante el desconocimiento de personas Tipo, salieron muchos temas en cuestión Y él hacía O sea, hacía foco más que nada En lo profesional Sí, sí, sí Que quizá no tuvo los modos Pero dice que a él le molestaban Otras cuestiones Que obviamente terminó detonando Con algo tan sencillo Bueno, ella le pone todo eso Le pone que él andaba con amantes Que por eso no se daba cuenta de nada Fuerte Que él le mandó ese chat Y él a su vez había puesto Y voy el próximo posteo Que en realidad es anterior A lo que ella después responde Eso Hace casi tres años En medio del peor momento de la pandemia Una vez compañera de trabajo Y la roba Sofía Jucuyokey Expuso a todo el equipo Y sus respectivas familias Al organizar una fiesta de cumpleaños Clandestina para 30 personas Nunca nos informó Nos enteramos por sus publicaciones En Instagram En el medio del programa En ese momento El aislamiento era estricto No había vacunas Y los hospitales empezaban a colapsar Todo el equipo técnico del programa Presentó una nota en qué Por la falta de cuidado Con la que se había manejado Al reclamar de responsabilidad Y profesionalismo Me acusó de violento Misógino Y agresivo Esto era lo que había pasado Para aclarar que nunca estuve Ni hablé a solas con esta persona Desde ese día Ensuciándome en todos los programas Como lo hizo con Del Potro Con el pelado López Y otras personas En anteriores y posteriores oportunidades Y esto es lo que veíamos recién Lo que el MPH agradeció Y dio su versión de los hechos Ahora Vamos a este momento Del audio de Kavak En su programa de radio Ayer Después de que explotara el escándalo Ella no nos contó El tema de la fiesta Nos enteramos así Al día siguiente Cuando el equipo de técnica Se queja De esto que había pasado Ella se queja De que la técnica No tenía por qué Haberle dicho Lo que había dicho Que no tenían por qué Haber publicado Una comunicación interna En el canal Y por qué Que eran malos compañeros De trabajo Yo veo que le está explicando Eso al productor ejecutivo Yo le digo Vos tenés que ser responsable De lo que hiciste Tenés que ser profesional Tus decisiones Nos involucran a todos Si vos tenías ganas De hacer una fiesta Nos hubieras avisado Te hubieras aislado Una semana después No hubieras venido Hubieras pedido la semana Entonces lo que yo le planteé Fue La falta de compromiso Una falta de profesionalismo Y una falta de empatía Con todo el resto del equipo Nunca le grité Nunca le insulté Nunca le dije nada Fuera de lugar No me manejo De esa manera Pero para ella Fue una situación Violenta Es más Me acusó de violento Misógeno Y agresivo Y empezó a boicotear El programa Empezó a boicotear El programa Empezó a boicotear Cualquier cosa que pasaba Hasta que en un momento Las cosas en el aire Fueron de tanta tensión Que el canal Tomó la decisión De organizar una reunión Me pidieron Si podía hablar con ella Les pedí que hubiera Alguien presente Para hablar con ella Me dijeron Vos como líder de equipo Ustedes que tratar De bajarle la tensión A esta situación Pedí que estuvieran presentes Tanto el productor ejecutivo Como alguien del canal En la reunión Limamos algunas asperezas Ella explicó Lo que quería explicar Yo expliqué lo que quería explicar Y el canal tomó la decisión De decir El conductor es Horacio Vos lo vas a acompañar Y a partir de ahora Las directivas Las pone el equipo De producción Bueno Ahí un poco más desarrollado Lo que decía En su programa Acaba Contando lo que fue El conflicto inicial Esa discusión Todo lo que pasó También detrás de cámara Las reuniones Se lo llamó En privado A ellos Porque como contaba Adrián El programa estuvo levantado Ellos estuvieron despedidos Por alguna zona Sí, sí Eso es lo que se contaba En ese momento en América Por eso hubiera estado bueno Poder hablar nosotros Con Horacio Y que eso nos lo confirmara O no Pero bueno En ese momento sí Insisto Un escándalo de Jujuy En ese momento Un escándalo Un escándalo Todo el canal Estaba convulsionado A ver Son dos cosas distintas Jujuy se equivocó Evidentemente Con lo que pasó Con la fiesta privada Bueno Pero allá arranca El reclamo de él Bueno Claro Lo que pasa es que después Al aire la trata mal Si eso una cosa No quita la otra Vamos a ver Qué pasaba en el medio Del escándalo De la vida personal De Kavak Porque acá En este canal En LAM El 26 de abril Del 21 Explota lo que se llamó El Kavak Gate Que queda mezclado En esta situación posterior Horacio Kavak En medio de un escándalo Y acusado de infidelidad Por su mujer Verónica Soldato Que habló con Debrito En su momento Y le contó todos los detalles Cuando le encuentra Un teléfono paralelo Y dijo Estoy estrasada También habló con vos Para cuando nosotros Estábamos en intrusos Había hablado con nosotros También cuando estábamos En intrusos Porque estábamos al aire Haciendo el tema Y yo empecé a contar Que bueno Que ella lo que Me habían dicho Que sentía Es que desconocía A la persona Que había estado Con otro hombre Durante tantos años Que todo esto Le explotó Y ella me escribe Y me pone Paula Todo lo que estás diciendo Es exactamente lo que siento Y a mí me empieza A relatar un poco Su sentimiento Más que nada Porque los detalles Ya los conocíamos Y que sí Que estaba muy mal Bueno Después pudieron reconocer Sí Había que decir Que ellos recompusieron su relación Sí Volvieron Y después hubo Hubo como cartas Documentos Para todos Los que difundieron Esos audios Más que nada Por los hijos Sí, obviamente Bueno Cada pareja Y cada familia Arregla la situación Como la quiere Y ellos lo arreglaron Por eso Son como dos Él trae a colación Estuve internado Y después mi vida También fue todo Fue un colapso Fue todo tremendo Todo ese tiempo ¿Qué pasa con los seis compañeros De Desayuno Americano No se llamaba así El programa Informado de todo Informado de todo Ese sí que lo que hacían Kavak y Ujuy ¿Qué opinan de la situación ¿Qué vieron ellos? ¿Hubo maltrato? ¿No hubo maltrato? ¿La víctima fue Ujuy? Kavak es o no Un buen compañero En este caso Mauro Federico Que estaba en ese programa Dice para socios Lo siguiente Volvió a surgir el tema De la polémica Entre Horacio Kavak Sofía y Ujuy Con el programa En el que vos estuviste Informados de todo Sí, sí Fue una situación muy tensa La que yo recuerdo Que se vivió en aquel momento Sí la vimos Muchas veces Muy afectada A Sofía ¿Y en lo laboral ¿Cómo les influía a ustedes? Y es difícil Cuando la cabeza del equipo Porque Horacio No era un panelista más Horacio conducía En aquel momento Cuando la cabeza del equipo Tensa con algún integrante Del plantel Ahí se genera Un clima de incomodidad Y eso pasaba ahí Informados de todo Y después Había situaciones En las cuales Horacio Le daba como A ver ¿Cómo decirles? No era instrucciones Pero viste Cuando yo te quiero explicar Cómo hacer algunas cosas A lo mejor En un tono Que no era muy amable Y evidentemente Sofía lo tomó Como algo Que era agresivo Horacio también dijo Que los colegas Como que en ese momento Quizás no salieron A defenderlo Para no ponerse Del lado de un hombre Como en esta sociedad Que hoy está Todo como muy Muy el tema De la cancelación Como todo muy sensible Sí A ver Yo creo que si nosotros No hacemos la lectura adecuada Respecto de los tiempos Que vivimos Probablemente te pase Lo que le pasó a Horacio Si Sofía percibía Que había una situación De tensión En la cual ella Se sentía damnificada Lo que debimos Haber hecho El equipo Y Horacio Es tratar de bajar La tensión Me parece que fue Una muy mala experiencia Creo que Horacio En ese caso Pudo haberse pasado En algunas situaciones En las cuales Generó Esta sensación De Sofía Yo me acuerdo Haber visto A Sofía llorar Bueno La mirada de un compañero Que era testigo De la situación Yo me recuerdo En ese momento Que era bastante cercano A Horacio Y también dice algo Interesante Mauro Con respecto Que esto excede A este tema Y nos involucra a todos Digamos Capaz que Siendo compañero Si alguna vez Viste llorar a una compañera Digamos También uno Ahora han cambiado Las cosas Me parece que uno Se acerca Y lo que dice Es interesante Habría que haber empezado A bajar la tensión Desde entonces De algún momento Los compañeros también Intervenir un poco ahí Porque por lo que yo recuerdo Era la única mujer Subo Sofía En el estado Es raro Bueno Diego Esteves Que estaba también En el programa Dice lo siguiente Para socios Venimos a hablar Sobre el tema La polémica El escándalo Entre Jujuy Sofía Jujuy Y Horacio Cava Horacio volvió A hablar del tema O habló por primera vez Del tema ¿Qué te pareció Al escucharlo? No bien Me parece que él cuenta La verdad Como la vivió él Pero bueno Creo que eran Dos mundos distintos Dos proyectos distintos De Digamos De carrera Que en ese momento Se juntaron En el caso de Sofía Ella tenía una oportunidad Como conductora Y lo agarró un Horacio En crecimiento Había hecho Había reemplazado a Fantino Tenía mucha proyección De crecimiento Dentro de América Y sintió Creo yo Que él estaba Para conducir Solo Y me parece Que no se bancó Que Digo Tener una co-conductora Y que fuera Sofía Jujuy Jiménez Como compañero ¿Cómo fue la convivencia? ¿Qué veías vos Tanto al aire Como fuera del aire? Bueno Me quedo sin dos amigos Me parece No, voy a decir la verdad Creo que Sí Había un Horacio Que estaba muy descolocado Que todo el tiempo Se quería firmar En la conducción Y quizá Bueno Sobre todo Con Sofía Se vio perfecto Porque estaba Como a los codazos Que él quería ocupar El centro No se bancaba Que ella Digamos Tuviera Tuviera su lugar Y Sofía Quizá Todavía no estaba Lo madura suficiente Para ocupar El lugar de conductora Él permanentemente La corría Y ella Bueno Quizá Seguramente Con muchas menos herramientas Terminaba Digamos Doblegada Ante el accionar Bueno ¿Y cómo lo vieron Colegas del medio Desde afuera? José María Listorti Edith Hermido Opinan acá Horacio Cava Hace poco En Podemos Hablar Habló De una cancelación ¿Qué te pareció? Desconozco bien Que haya pasado Entre esos dos El tema es ¿Por qué No respetó El aislamiento? ¿Por qué no lo respetó? Porque yo creo que ella dijo Consideró Que tenía el test negativo Y con eso se relajó Bueno gente No hay que relajarte Claramente ¿Estás hablando por Pampita vos? No, no, no Pero me imagino Me pongo en su lugar Que vos estás defendiendo Lo que te pasó a vos también ¿Cómo? Cuando fuiste a Pinamar Que te criticaron Que esto que lo otro Tengo la sensación De que vos estás defendiendo Esa situación Pensaste que estaba todo bien No, porque con ese sentido Vos también tampoco tendrías Que haber venido acá O sea, porque también Estuviste en Pinamar No, no estoy defendiendo eso Pero yo no estuve Con un grupo de 30 personas Ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar Lo que sí me pareció Que lo que dijo Que después de tantos años Ningún compañero salió a bancarlo Yo nunca trabajé con él No, no tengo malas referencias de él Y a lo mejor le dolió eso Claro Que ante la cancelación La posibilidad de cancelación Por pelearse de una mujer Ninguno de sus amigos Hace asaltado Por miedo a Ponerse del lado del hombre Y quedar como un machista Y no defender a la mujer ¿Crees que hubo cancelación? No sé de cancelación Pero que le afectó En la carrera le afectó Pero también se sumó Con el tema este Los mensajes Y se le mezcló todo ¿Qué sé yo? ¿Qué pensás? Sobre todo el lío Que volvió a reflotarse Entre Sofía Jujuy Y Horacio Cabac No estoy muy al tanto De por qué lo reflotaron Me gusta ese quilombo Igual a mí Me gusta Me gusta Me gusta este nuevo perfil De Horacio Cabac Más contestatario Y más malote Porque antes se hacía Viste como el Más polite Y bueno A partir de ahí Es medio como que Se sacó un poquito la careta Lo que pasa es que bueno Nada No estuvo muy bien Con Jujuy Y en ese lado Yo me pongo del lado de Me pongo Sorora Con Jujuy Yo te cuento que Por ejemplo Mauro Federico Colega del programa Salió a criticarlo Dijo que él fue bastante Por así decirlo Agresivo Con Jujuy Durante mucho tiempo Que ella lloraba Y que él no le pidió Nunca disculpas Yo trabajé con él No tuve ningún problema Lo conozco Siempre voy a la jaula Me encanta A mí me ha tratado Siempre bárbaro En lo personal No puedo decir nada Pero sí puedo Me parece que los audios Que se viralizaron En aquel momento Me parecieron como muy agresivos No me gustaron ¿Por qué crees que Él decide reflotar el tema ahora? Porque él lo hizo en PH O sea Él vuelve a poner el tema Jime querida hermosa Jime no gracias Un placer Siempre me dijo Nos vemos pronto Esperamos 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 Que le has quedado No decía yo un poquito Que también obviamente Ir a PH es Lo pegó Te puede pasar Es un peligro No salís ahí No bajas a PH Y eso fue un escandalazo Impresionante Bueno Quedará en el recuerdo Y veremos como avanza Y vemos y mañana la seguimos Somos chicos jugando en una plaza Y así nos gusta hacer televisión Chao hasta mañana Gracias Marcelita La nueva Santa Es muy riquísimo Todo Ya llega el zorro Ya llega el zorro